Hola Tecnoclips, gracias por estar aquí en Tecnoclips. El día de hoy hicimos una prueba de rendimiento a uno de los últimos dispositivos de la marca coreana Samsung, el Galaxy S21 FE. Probamos la carga, cuánto se demora en descargar, adicional a eso, cuánto se demora en descargar archivos de la nube y muchas otras cosas más. ¿Quieres ver cómo le fue a esta máquina de Samsung? Bueno, revisa este video hasta el final. Ok Tecnoclips, y para comenzar esta prueba vamos a hablar de la carga. Este Samsung Galaxy S21 FE trae un sistema de carga de 25W y como lo puedes ver, pues no trae el cargador o el adaptador. Te muestra al inicio que vamos a apoyarnos en un cargador de 33W, ok. Y otra cosa es que el cable que trae este dispositivo es tipo C sobre tipo C. Así que vamos a ocupar un cargador de Motorola de 33W y también vamos a cargar o vamos a ocupar un cable que sea genérico pero que tenga el soporte para esta tecnología o para esta potencia de carga. Iniciamos en 0, vamos a acelerar también el video para que tú puedas ver los resultados. Y bueno, como te digo, iniciamos en 0 a ver cómo le va en velocidad de carga a este Samsung Galaxy S21 FE. Así que voy a acelerar el video y ya te traigo las conclusiones. Bueno, y en pantalla puedes ver los tiempos de carga. Estamos hablando que en 10 minutos llegó a un 12%. Después de media hora fueron 35%. En una hora aproximadamente fueron 70% y para estar cargado aproximadamente en 130 minutos estuvo en un 98%. Es decir que el tema de carga de este dispositivo, bueno, hay que hacer la salvedad. No tenemos el cable y el cargador oficial de Samsung. De pronto esto puede ser totalmente relativo y puede cambiar la velocidad de carga. En resumen, y como lo puedes ver en pantalla, la carga total de este dispositivo para estar de 0 a 100 se demora un minuto con, perdón, una hora y 34 minutos. Ahora vamos a ver qué tanta duración da para hacer lo inverso, para descargarse. Hola Tecnomigos y después de haber hecho la prueba de carga y de descarga de este dispositivo, este Samsung Galaxy S21 FE, bueno, vamos a ver cómo nos va en los resultados. Vamos a ver cuáles son los tiempos y todo lo que tenemos que apreciar de este dispositivo. Aquí lo estamos encendiendo, tiene 1% de batería, pero creo que esto nos va a bastar para poder ver cuál fue el resultado al final. Entonces vamos a encontrar, bueno, está iniciando. Por favor, un poquito de paciencia. Ok, y voy a subir el brillo para que se vea un poco mejor en la pantalla. Y me voy a ir rápidamente, antes de que el dispositivo se apague, a la función de batería. Ok, y cuando entramos a la batería, pues nos dice que está con un 1%, ¿verdad? Y nos dice también que duró aproximadamente 15 horas y 15 minutos. Si yo toco esta imagen, entonces me dice que con esta carga duró 12 horas y 14 minutos continuos. Bastante, digamos, teniendo en cuenta el tema del uso que le das al dispositivo, que realmente no lo usas totalmente. Como lo estuve utilizando en YouTube para descargarlo rápidamente, me dice que fueron 9 horas y 4 minutos con la batería llena. Ok, pero también tenemos otras funciones como la capa gráfica, la cámara, 15 minutos, 13 minutos en Play Store, copias o estas pruebas de velocidad que hice, que lo viste, Fortnite y todo esto. Así que la prueba, la duración, podemos decir que con un uso mixto, está en aproximadamente 12 a 14 horas y según el teléfono, es un promedio entre 15 horas, como lo decía acá al inicio, 15 horas y 15 minutos como duración total de esta batería. Ok, sigamos descubriendo qué más trae este Samsung Galaxy S21 FE. Ok, tecno amigos, y en esta parte del video vamos a hacer una prueba de conectividad. Aquí tenemos la SINTE 3 de los operadores más reconocidos acá en Chile. Y bueno, camincemos con Entel, que es, digamos, una de las marcas más reconocidas acá en Chile. Entonces voy a poner la SINTE 3, voy a acelerar un poquito el video para que se nos vaya mucho más rápido. La forma de hacer esta prueba, vamos a medir el tema de velocidades, ok, cómo nos va. Recordemos que en este momento estamos haciendo la prueba con Entel, inclusive ahí lo puedes ver, sale que es con Entel. Prueba de subida, de bajada, no me dice nada sobre 5G, me dice que llegó a 4G volte, vamos a ver, me dice que en bajada fueron 8.99 MB por segundo, y en subida fueron 2.4. Y ahora vamos a hacer la prueba con Movistar Chile, ok, para ver qué tal es la velocidad del Samsung Galaxy S21 FE. Ok, en este momento estamos haciendo la prueba con Movistar Chile 3.09 en subida, ok, y ahora vamos a ver en bajada, porque aquí ya estamos con el tema de la conectividad, para que puedas ver el teléfono al inicio me estaba dando Edge, ahora ya se configuró y está con 4G. En este sitio donde estoy, en Santiago, Movistar tiene 3.09 de bajada y 0.75 de subida. Volví y te digo, todo depende mucho del sitio donde estés, para que esta funcionalidad sea totalmente mejorada, o para que nos sirva como tal. Ok, vamos a cerrar y vamos a hacer la prueba con nuestra última SIM, o con nuestro último operador, que sería UOM, ok. En un momento vamos a cerrar la SIM que tenemos aquí instalada, y vamos con UOM para ver cómo nos da el tema de la prueba de SIM. Por lo que te digo, todo depende del sitio donde estés, pero como referencia nos puede ser aquí. Ahí ya, digamos que instale UOM, ya la reconoció, vamos a esperar un poco que comience la configuración, ok, voy a decir que está en H+. Hay que tener algo bastante interesante, y es que con ninguno de los tres operadores, ha tomado el tema de 5G, cosa que sí me había pasado con otros teléfonos en este mismo sitio, ok. Y vuelvo y te digo, para que volvamos y confirmemos, voy a ver si en configuraciones el tema de 5G está activo, ok. Voy aquí a la configuración, de nuevo voy a buscar 5G, y volvemos a confirmar, mira, está activo, si no me diría activar, está totalmente activo. Me están llegando los mensajes de configuración, vamos a entrar aquí, me dijo que ya está configurado, y aquí inclusive UOM me está cargando VOLTE, VOS por 4G, es la única de los tres operadores que hemos hecho la prueba, que ha cargado esta tecnología, ok. Ahora vamos a hacer la prueba con el SpeedTex, ahí, esta era la anterior, le vamos a dar inicio, ya reconoció WOM, WOM Chile, se está conectando con el servidor o repetidor de la Florida, y bueno, creo que, esperemos el resultado, pero me parece que WOM ha sido como el que más alta ha tenido en este sitio, pero no, creo que me estoy equivocando, ahí está, en la de subida, me dice que llegó a 2.82, la máxima fue Intel, en este sitio de la ciudad, y vamos a ver la de bajada, que ahí ya comenzó a hacer la prueba de bajada, y bueno, también está un poco baja, ok, esta es la prueba que estamos haciendo, o probando las conectividades, sobre todo 4G y 5G, del Samsung Galaxy S21, esto es una prueba, o este es un video sobre el desempeño de este dispositivo, y ahí tenemos el resultado, entonces tenemos los resultados, 2.82 para la velocidad de bajada de WOM Chile, y 1.06 para la velocidad de subida, aquí te voy a dejar un resumen de las tres velocidades, para que veas en el sector donde estoy, cuál fue la mejor conexión, y con cuál se comportó mejor este Samsung Galaxy S21 FE, ahora tecno amigos, vamos a hacer una prueba de redes sociales, cómo se comporta este dispositivo abriendo redes sociales, y adicional a eso, quiero que veas que hay varias aplicaciones precargadas, que esto también ayuda a que el peso del teléfono sea bastante fuerte, y digamos también se vea como un poco sometido, vamos a comenzar primero con esta red social, donde nos estás viendo, y te pido que por favor te suscribas, y le des like a este video, y por favor si puedes compartir el video te lo agradecería, recuerda que estamos haciendo la prueba de rendimiento del Samsung Galaxy S21 FE, ok, entonces como te decía voy a entrar a YouTube, y vamos a ver cuánto demora en cargar, bueno está súper rápido realmente, y las actualizaciones también están bastante rápidas, ok, sí, totalmente bueno y aceptable su rendimiento, ahora vamos a Facebook por ejemplo, y lo cargó de una, voy a darle a actualizar el muro, vamos a ver cuánto se demora, y está cargando súper rápido, y el refresco, ah bueno, ahí está súper rápido, reacciona muy muy pero muy bien, sin problema, y vuelvo y te digo, dejémosla en segundo plano, y ahora vamos a ver Instagram, y ahí ya, bueno se demoró, wow, se demoró un poco más en cargar, claro, Instagram puede tener mucha más información, porque maneja como muchas más fotos, vamos a ver, notificaciones, no, aquí todo está súper, súper bien, con el tema, de la actualización, aunque mira, se está demorando un poco más, pero recuerda, que esto también depende mucho, de la red de internet, en la que estés conectado, estamos navegando, como viste, al inicio, en One 4G, ahora, vamos a ver por ejemplo, si entramos a una foto, o algo, cuánto se demora en cargar, bueno, ahí, mira, la actualización es súper rápida, y sin problema, y nos falta, pues una de las redes sociales, más, digámoslo así, aclamadas, hoy por hoy, cuánto se demora, en actualizar el feed, nada, ahí ya está, totalmente actualizado, y el teléfono, mira, va súper fluido, y no se congela, solamente hace cargas, pero no se congela, ok, qué más podemos revisar por aquí, quiero que veas, la velocidad de carga, de la cámara, que también a veces, es un tema, bastante difícil, se demoró, si, se demora un poco, viste, como así, mira, voy a volver a cerrar, está en las otras aplicaciones, inicio la cámara, y la cámara, no es tan instantánea, pero tampoco, es cuestión, de que pierda, muchos segundos, en abrir, estas son pruebas, de rendimiento, que hacemos, para que tú tengas, en consideración, lo que el dispositivo, puede hacer, ok, tecno amigos, bueno, tecno amigos, y para terminar, este video, ya hicimos pruebas, de conectividad, pruebas de descarga, ok, para de carga de batería, y ahorita, vamos a hacer, la prueba, de los juegos, para esto, descargamos, fortnite, en este dispositivo, que es uno de los juegos, que más preguntan, ingresamos aquí, a ese menú, de sans, esto es lo que sans, llama el game launcher, ok, y mira, automáticamente, lo descarga, lo agrega, para iniciarlo, simplemente lo toco, y espero, a que comience, a cargar, vamos a ver, en cuanto a fotogramas, toma, que calidad de imagen, ok, si se congela, si no, bueno, este Samsung Galaxy S21 FE, hasta el momento, nos ha dado, muy buenos resultados, bastante llamativos, entonces, te recomiendo, que tú mismo, saques tu propia, recomendación, previamente, lo cargué, descargué la aplicación, le permití, que descargara, e inclusive, le permití, a que, descargara los juegos, o los gráficos, en alta calidad, ahora, vamos a ir aquí, vamos a verificar, la configuración, configuración, y, por aquí, está, está, el tema, de, ajustes, y bueno, aquí, entramos directamente, a lo que es, la calidad, está corriendo, a 60 fotogramas, por segundos, contraste elevado, calidad, épica, está, con la mejor calidad, de imagen, la mejor calidad, de gráficos, se descargaron, las texturas, en alta definición, es decir, que el juego, está con todo el full, ok, cerremos, y, vamos a jugar, una partida, para que veamos, cómo reacciona, este Samsung Galaxy, S21 FE, con Fortnite, que es uno de los juegos, más pedidos, en cuanto a juegos, esperamos un poco, ahí lo está cargando, ok, vamos a jugarlo, en solitario, para ver las gráficas, y terminemos, pues, realmente, sin comenzar el juego, se ve, ya, los cambios, la calidad, la potencia, de los colores, si, y el detalle, o sea, creo que, mejoró muchísimo, y con el tema, de la carga, de los, de las gráficas, mira, ahí ya, se ve, súper, bacán, súper, excelente, esta calidad, de imagen, ok, sorry, disculpen, a veces, me emociono, mucho, y por eso, como que, se traga, la pantalla, pero mira, súper, bacán, y, si nos fijamos, en los fotogramas, llega hasta los 60, fotogramas, por segundo, cuando estás, manejando, o tienes alguna, imagen, de velocidad, aquí estamos, en el globo, que siempre me gusta, comparar, porque el globo, tiene muchas escalas, de color azul, y bueno, el detalle, se ve, totalmente, ok, te no amigos, entonces, resumen, corre for nine, en sus gráficas, más potentes, en sus texturas, ultra hd, adicional a eso, mira, se carga, súper rápido, está refrescando, mucho rápido, el mapa, y, adicional a eso, está logrando, llegar hasta los 60, fotogramas, por segundo, es decir, que este dispositivo, con este procesador, si lo estás buscando, para jugar, bueno, totalmente, recomendado, ok, te no amigos, y de esta forma, vamos terminando, este juego, o este video, perdón, sobre pruebas, de rendimiento, del Samsung Galaxy, S21, te no amigo, cuéntame, me faltó hacer alguna, para que nos dé, como resultados, más ciertos, bueno, todos estos comentarios, por favor, déjalos aquí, en la caja de comentarios, de momento, no hay más, no amigos, nos vemos en un próximo video, chau, chau.